Unos kilos de más No te hacen menos atractiva Yo te amo, no te sientas insegura La dulzura de tus besos Es la que me vuelve loco Fea, por Dios amor Ya no te estés diciendo eso Eres linda, acaso no tienes espejo Yo te veo y me derrito Soy tu fiel admirador Eres una persona excepcional Así me gustas natural Y aunque tu físico me encanta Me enamoré perdidamente De tu forma de pensar Así, así, así te amo Con maquillaje o sin él A mí me encanta tu piel Lo que sale de tu boca son poemas Siempre rompes los esquemas Eres magia y eres mágica Eres única Así, así, así te amo Deja la dieta y cómeme Como si yo fuera pastel Muérdeme la piel Pero antes Resúntame la piel Esa que hay en la cocina Envuélveme en tus brazos Mi niña divina Así, así, así te amo Con maquillaje o sin él Con maquillaje o sin él A mí me encanta tu piel Lo que sale de tu boca Lo que sale de tu boca son poemas Siempre rompes los esquemas Eres magia y eres mágica Eres única Así, así, así te amo Deja la dieta y cómeme Como si yo fuera pastel Muérdeme la piel Pero antes Úntame la miel Esa que hay en la cocina Envuélveme en tus brazos Mi niña divina Así, así, tal cual Eres espectacular Así, así Me lograste conquistar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!